Estamos contentos con el trabajo que se viene realizando en la Comisión Deportiva. Lógicamente Lorenzo es uno de los integrantes y una persona muy importante en materia deportiva en el Betis. Estamos contentos. Habrá cosas que mejorar, como todo, pero de nuevo estamos contentos con su trabajo. Cuando falla algo hay que analizarlo de una manera con autocrítica y obviamente cualquier profesional del club está sometido a esa crítica. Y ahí todos tenemos que mirar y ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. La balanza final de temporada tanto en la área deportiva como en cualquier otra área del club está la balanza del trabajo que se viene realizando por cualquier tipo de profesional.